La edición 13 de la revista La Voz del Círculo fue dedicada al campeonato del Municipal Pérez Celedón, una producción completa para el cuadro generaleño con detalles de los protagonistas de la hazaña, la historia de la institución y otros detalles importantes. Nos propusimos dedicar la edición número 13 del Círculo de Periodistas y Locutores Deportivos de Costa Rica al Pérez Celedón. Lo que me mueve es sencillamente retribuirle a este cantón que me acogió durante tantos años, fueron cinco años transmitiendo fútbol acá en Pérez Celedón con el mismo Pérez Celedón, con General Eña, con Ferretería Núñez y entonces esa gratitud me llevó a dedicarle la edición número 13. Esta revista es el único medio a nivel nacional que realizó una producción en torno a la primera estrella de los Guerreros del Sur en el fútbol de la máxima categoría. Es una edición muy completa porque fue un trabajo muy intenso, fueron muchísimos viajes los que realizamos acá Pérez Celedón desde San José para hurgar un poco en la historia, meternos dentro de esos 55 años que tuvo que esperar el Pérez Celedón para ser campeón y entonces diferentes épocas vividas, ¿verdad? Por el cuadro de Pérez Celedón y figuras rutilantes que dieron tanta gloria y prestigio al cuadro general Eña. Esta revista ya tiene tres ediciones y se enfoca en los hechos deportivos más importantes y en la época mundialista que se acerca también traerá sorpresas para su edición 14. La revista es la edición número 13, hemos realizado revistas muy importantes como fue la clasificación de Costa Rica a Brasil, como fue la clasificación de Costa Rica al Mundial de Rusia y esta otra revista dedicada al Pérez Celedón. La próxima edición que será la edición número 14 ya viene dedicada a la final del Campeonato Nacional pero también nos vamos a involucrar en lo que es la participación de Costa Rica en el Campeonato Mundial. El título de campeón fue reconocido por la voz del círculo de periodistas y locutores deportivos. El título de campeón fue reconocido por la voz del círculo de periodistas y locutores deportivos.